Una denuncia contra el director del colegio de San Luis Gonzaga sobre el tema del estadio. ¿Ha iniciado usted la resolución? En primer lugar, nosotros tenemos un proceso judicial con la institución educativa de San Luis Gonzaga. Nosotros le hemos pedido al Poder Judicial que ya ellos procedan a hacer el cumplimiento de su resolución y ellos le han comunicado al colegio de San Luis Gonzaga de que cumplan con el mandato judicial. Se le ha dado un plazo de 30 días, entiendo que estos días deben ser. Lo que nosotros hemos dispuesto es que en este caso quien ve los temas legales, la defensa y los procesos judiciales de la municipalidad es el procurador público. Entonces el procurador nos ha solicitado las facultades para que él pueda en todo caso hacer la denuncia correspondiente. En caso que el director del colegio o la junta administradora se niegue a hacer el cumplimiento del mandato judicial, pues creo que no es pertinente hacer la denuncia correspondiente. El problema es con la cesión de la escritura pública, por ejemplo, según la cesión legal. ¿Pero qué argumentos tiene el director para no cederlo? Simplemente no quieren. Supuestamente lo que él indica es que la junta administradora no le aprueba que eso lo haga. ¿Pero había una reunión de diálogo ya que se venía a trabajar? Mire, nosotros hemos tenido una reunión, pero básicamente la reunión yo le he planteado al señor director lo siguiente. El proceso judicial puede demorar muchos años, porque mire, el proceso judicial en este momento, lo que se está peleando es de que el director tiene que firmar una escritura pública para la inscripción en los registros de nombre de la municipalidad. El director se niega a hacer. Nosotros tenemos la posibilidad de pedirle al Poder Judicial para que ellos directamente ordenen la inscripción en los registros públicos. Esa es una posibilidad. Ese es un proceso que va por su lado. El tema penal es otro caso, muy diferente, que no tiene nada que ver con eso, sino que se deriva por el incumplimiento en caso no se cumpla con el mandato judicial. Entonces, nosotros le hemos propuesto al director, por ejemplo, de que muy independientemente de eso, creo que podemos permitir de que los estudios continúen. No podemos perjudicar de que haya una inversión en el estadio por un tema judicial. Entonces, lo que le hemos manifestado es de que deberíamos de firmar un documento mediante el cual nosotros le autorizamos al gobierno regional para que ellos continúen con los estudios. Si mañana el Poder Judicial le da la razón al colegio, pues ya hay un estadio construido. O si se lo da a la municipalidad, pues ya tenemos un estadio. ¿Es un celo político, mezquindad, algo por el estilo? No, mira, yo entiendo que hay... Yo entiendo, mira, yo diría, yo entiendo también la posición del señor director en el sentido, ¿no? Por la Junta. De que debe de tener temor, ¿no? De no cumplir ello y está buscando alguna forma de cómo no cumplirlo, ¿no? Y lo otro es que de repente también hay una intención de favorecerse económicamente de lo que podría dar el estadio, ¿no? Pero, bueno, en todo caso están en su derecho. Pero en todo caso es el Poder Judicial quien tendrá que decidirlo mejor. Alcalde, de otro lado, ¿hay alguna respuesta ya de parte de Provías Nacionales? Porque lamentablemente nos seguimos quedando sin vías nacionales. Ya la municipalidad ha expuesto y lo que me acaba de comunicar ya el gerente es que en este fin de semana la municipalidad va a intervenir, ¿no? ¿Legalmente? Sí, va a intervenir, ¿no? Para que puedan hacer las mejoras en los públicos. ¿Te declararán emergencia quizás? Bueno, ya se declaró en una sesión de consejo, ¿no? Y vamos a hacer trabajos, ¿no? Que mitiguen un poco estos problemas. ¿Es un recapeo? Claro, ¿no? Un marchado de las zonas. ¿Es la Panamericana, alcalde? Porque esa es una responsabilidad de Provías, solamente sé, pero... Bueno, eso en todo caso lo está coordinando, ¿no? El gerente de transporte para ver la forma de cómo mejorar todo ese trabajo. Muchas gracias.